El equipo de la Verde Antequera vuelve a ganar de visita y asegura la serie en el Nelson Barrera Romillón. En un encuentro en el que Guerreros de Oaxaca comenzó ganando desde el primer capítulo remolcando carreras Mike Jacobs y Yuneski Sánchez, los piratas respondieron rápidamente con una carrerita en el cierre de la primera. En el cuarto rollo, los locales le dieron la vuelta a la pizarra 4x3 con doblete remolcador de Ronnie Paulino, pero en la quinta, sexta y octava entrada, los bélicos respondieron anotando carreras por conducto del Chepe Martínez, Alejandro Ortiz y con su primer palo de vuelta completa, Luis Rodríguez. Con el marcador 6-4, los locales intentaron reaccionar, pero solo pudieron hacer una rayita más para poner pizarra final de seis carreras a cinco a favor de los Guerreros de Oaxaca. El pitcher ganador fue Sergio Valenzuela, quien consigue su victoria número 4. José Ascaño llega a 12 salvamentos en la temporada y la tribu zapoteca se pone a un juego del 500 de porcentaje. Con récord de 39 victorias y 40 derrotas, Oaxaca se mantiene en la quinta posición a un juego de pericos y a juego y medio de los tigres. Para el último de la serie, los pitchers probables son Sergio Lizárraga por Guerreros y Francisco Campos por Los Filibusteros. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.